Pedro Fullana, hola. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas. Mañana 9 de la noche en San Mames, Atlético de Madrid con la posibilidad de, con respeto al Real Madrid, poner un más 5. Otra cosa es el Barcelona que sigue dependiendo de sí mismo. Sí, pero bueno, es una oportunidad de oro para el Atlético de Madrid para dar un golpe en esa lucha por la Liga con respecto al Real Madrid. A la espera después de la gran final que habrá por el título de Liga dentro de dos semanas en el Camp Nou frente al Barça en el enfrentamiento directo. Además, con refuerzos importantes de cara al partido de mañana porque Simeone recupera a Luis Suárez, a Joao Félix y a Tomás Lemar. Los tres han entrado ya en la convocatoria. Solo es baja Jiménez por sanción. El resto ha viajado ya esta misma noche a Bilbao y está hospedado ya en el centro de la ciudad vasca para pensar en el partido de mañana. Así que ahora queda saber quién o quiénes de los tres van a jugar de inicio porque Suárez y Lemar han completado el entrenamiento en el día de hoy, pero solo hoy han entrenado todos los minutos con el grupo. Por tanto, es de esperar que alguno de ellos tenga minutos, pero en la segunda parte. Y a Diego Pablo Simeone le hemos preguntado hoy quién es para él el favorito a ganar la Liga a falta de seis jornadas, de seis partidos al menos para su equipo. Como soy parte de los cuatro que están luchando por esa búsqueda tan bonita, la verdad que sería injusto no decir nosotros. Así que evidentemente no puedo decir nada. Bueno, pues en el momento más importante de la temporada, en una salida difícil como es la de San Mames, Simeone recupera prácticamente a toda la plantilla, además de los que ya están en órbita y en tono en los últimos partidos, con Correa que ha participado en cinco goles en los últimos tres partidos, con Marcos Llorente que lleva dos goles y doble asistencia también en las últimas dos jornadas, con Carrasco que ha marcado en los últimos tres partidos del Atlético de Madrid. Bueno, pues la unidad B funciona. Además llegan ahora ya los que antes eran titulares y jugadores importantes del equipo. Pues con todo eso se presenta a Diego Pablo Simeone en un partido trascendental como el de mañana a las nueve de la noche en San Mames frente al Atlético de Bilbao. Le quedan seis partidos al Atlético de Madrid que sigue dependiendo de sí mismo y mañana puede abrir distancias con respecto al Atlético de Madrid. Veremos con el Barça que juega antes frente al Villarreal. Enseguida nos vamos allí. Gracias, Pedro. Hasta mañana. Hasta luego. Mañana cuatro y cuarto de la tarde juega el Barcelona frente al Villarreal. Está por ahí Santiago Valle. Hola, Santi. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Hablaremos otro día de lo de Koeman porque cuando dice Dani Garrido que tiene la sensación de que al final Joan Laporta le va a dejar ahí y que no va a continuar. Bueno, hablaremos ellos también mañana en el Sanedrín Canalla. ¿La previa por dónde pasa? Pues mira, Koeman recupera a Ousmane Dembélé para un partido muy complicado como es el del Villarreal. Koeman no considera que sea la salida más complicada que le queda al Barça, pero sí que admite que va a ser muy difícil sacar un buen resultado de Villarreal, pero que lo van a intentar y espera conseguirlo. Koeman admite que no se puede fallar mucho más si quieren ganar la Liga y, como comentabas ahora, jugándose la Liga, Koeman ha tenido que volver a hablar sobre su futuro. Es verdad, Álvaro, que en el club le muestran confianza, pero que no hubo una ratificación pública después de ganar la Copa del Rey por parte de Laporta. Y hoy le hemos preguntado a Ronald Koeman, ¿te ves entrenando al Barça la próxima temporada? Y esta es la respuesta del entrenador holandés. El presidente siempre desde primer día me ha demostrado su apoyo, su confianza y hasta que no ha hablado al contrario sigues diciendo esto. Entonces, en principio me veo entrenador para la próxima temporada y además tengo un contrato. Si no es así, bueno, tenemos que hablar. Seguro que tendrá que responder alguna vez más Ronald Koeman sobre su futuro. Mañana se la juega contra el Villarreal el Barça para apurar las opciones en la lucha por la Liga y llegar vivo a ese partido vital contra el Atlético de Madrid. Insisto, con Ousmane Dembélé recuperado de esas molestias en el pubis y también recupera Ronald Koeman al portero suplente Neto. Eso será a las 4 y cuarto de la tarde. Gracias Santi, el Barcelona que se podría colocar con 71 puntos. Depende de lo que haga el Atlético de Madrid, se podría llegar a colocar a 2 en caso de que el Atlético de Madrid pierda. De todas maneras, el Barça sigue dependiendo de sí mismo porque tiene pendiente ese partido frente al Barcelona el próximo 9 de mayo. Y se ha metido a Río Revuelto a ganancia de pescadores el Sevilla y más si mañana pinchan el Barça y o el Atlético de Madrid. Santi Ortega, hola. ¿Qué tal Álvaro? Buenas noches. Mañana 6 y media en casa frente al Granada. Si mañana el Sevilla gana, se mete en la pomada. Sí, sí, o sigue ahí apretando. Se trata de sumar otro triunfo más. Sería el 22º del campeonato. Lleva una racha espectacular. 19 de 21 puntos. Está claro que el Sevilla llega fuerte a este tramo final del torneo. No depende, obviamente, de sí para estar en esa pelea por la Liga, ni siquiera para un puesto de podio. Pero este pinchazo del Madrid le puede acercarse. El Sevilla gana, por supuesto, mañana a un punto al equipo de Zidane. Y ya, pendiente de lo que haga el Atlético en Samamés, el Barça con el Villarreal. Bueno, en principio, todo va a depender de que Sevilla no falle y se produzca en algún momento algún fallo más de los de arriba y poder atacar el tramo final del campeonato por la pelea de podio y ya veremos si por otro tipo de peleas. Que, por cierto, Koundé no ha terminado el entrenamiento completo, ha comentado Lopetegui, algunos con molestias. Pero mañana tiene a las 6 y media un partido tremendamente atractivo. Uno más de la espectacular racha que puede seguir sumando Sevilla en este tramo definitivo del torneo. Vaya carrusel que tenemos mañana con el líder, el Atlético de Madrid, con el Sevilla, con el Barcelona, con la final de Godoy Rafa Nadal en Freem. Muchas cosas. Y también que estaremos dentro de un cuartito ahora con Raúl González de Barcelona. Mañana se juega la idea de las semifinales de la Liga de Campeones femenina entre el Barcelona y el PSG. Un abrazo, Santi. Hasta mañana. Adiós, Alberto. 12.46 nos está esperando ya Ulague Presa. Ya sabes, el exfutolista del Barcelona, que está en un proyecto que no tiene que ver absolutamente nada con el fútbol de élite. Igual tú le has perdido un poquito la pista. Enseguida estamos con él en este Carlos El Noche. Bruno, sigue por ahí porque José Palacio ha vuelto a conceder otra entrevista a Alexander Zeferin, presidente de la UEFA. En este caso, en el Daily Mail, Alexander Zeferin se muestra muy duro, en este caso con Real Madrid, Barça y Juventus, a los que dice, ellos creen que la tierra es plana y además creen que la Superliga existe. Eso no es así. Luego, cuando le han vuelto a preguntar por las posibles sanciones, dice que los clubes de la Superliga serán castigados. Incluso podrían ser prohibidos o podrían estar prohibidos que jugaran la siguiente temporada en la Liga de Campeones. Los clubes ingleses tendrán otro tipo de trato. Tendrán un trato con más indulgencia, se lo ha dicho al Daily Mail. Además, ha dicho también, ha hablado de la sobrecarga que hay en el calendario, que es algo de lo que se quejaba Guardiola. Y ha dicho que los entrenadores y jugadores siempre se quejan de que hay demasiados partidos. Siempre puede haber menos, pero en este caso tendrían que bajarse el salario. No se puede generar menos y ganar más todo el tiempo. Bueno, pues vaya palo, ¿eh? Vamos, si esto nos lo llega a decir, si esto nos llegamos a enterar hace 15 minutos, tenemos que ampliar hasta las 2 de la madrugada el programa. Vaya palo, ataca al Real Madrid y al Barcelona. Dice Alexander Zeffrin, presidente de la UFA, que creen que la tierra es plan y que la Superliga existe. Y se plantea claramente que no jueguen la Liga de Campeones. Dice que, claro, que los equipos ingleses van aparte. Y yo me pregunto, ¿y el Atlético de Madrid? Que se salió el miércoles. Entonces, ¿están con el Madrid, el Barça, la Juve, el Milantal o están con los equipos ingleses? En fin, hablaremos de ello mañana. Bruno, te hago una rápida solo. De Haaland y Mbappé, hoy han mojado los dos, ¿verdad? Sí, además con doblete de ambos. Ha marcado dos goles en Mbappé en el Mets 1-PSG 3. Con esa victoria el Paris Saint-Germain que le saca dos puntos al Lille y se vuelve a poner líder de la Liga francesa a la espera de lo que haga el equipo del Norte de Francia mañana. Y doblete también de Haaland en esa victoria por 0-2 del Dortmund en el campo del Wolfsburgo contra un rival importante y que pone al Dortmund ahora tan solo un punto. Han recortado seis puntos en tan solo una semana. Álvaro, así que vuelve esa opción de estar en Champions al año que viene del Dortmund a estar más viva que nunca. Un abrazo, Bruno, hasta mañana. 12.48. Recuerdo, nos lo acaba de contar José Palacio, entrevista a Alexander Zeffrin, presidente de la UEFA en el Daily Mail. Dice, refiriéndose al Madrid, al Barça, a los equipos que siguen en la Superliga, creen que la tierra es plana y que la Superliga existe. Y se plantean seriamente que no jueguen en la Liga de Campeones la temporada que viene. Dice que Skulli van a tener un trato diferente los seis equipos ingleses. Y yo digo, ¿y el Atlético de Madrid? Porque no está ni con Madrid ni Barça, pero tampoco con los equipos ingleses porque se sale un poquito después. Enseguida aquí, Ulague Presas en Carrusel. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. No sé si os acordáis de Ulague Presas. Ex futbolista, nacido en Sabadell hace 40 años, debutó en 2002 con el Barcelona. Jugó seis temporadas, de hecho con Mangal debutó y con Rijkaard se hizo un habitual. Se marchó a la Ajax en 2008, coincidiendo con la llegada de Guardiola. Y jugó en Holanda hasta 2011, retirándose con 30 años. Siempre muy activo. Se dedicó posteriormente, participó en política, licenciado en Ciencias Económicas por la Autónoma de Barcelona. Y que leí hace unas semanas, en una entrevista a la agencia EFE, muy recomendable, que forma parte, desde hace un tiempo, de un proyecto comunitario de escuela de fútbol en un antiguo cuartel de la Guardia Civil en Sabadell, en el que se pretende enseñar a los niños y niñas unos valores diferentes. Seguro que tú, oyente de Carrusel, sabes quién es Ulague Presas, pero igual no recordabas que solo tiene 40 años, que hace 10 días que se retiró del fútbol, e igual has pensado, ¿a qué se dedica ahora? Hola, Ulague, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y a qué se dedica ahora, Ulague? Pues bueno, a eso, a intentar, a través del deporte y específicamente del fútbol, intentar transmitir a los chavales valores y aprendizajes que les sirvan para su día a día. ¿Desde cuándo llevas en este proyecto? Este es el cuarto año. ¿Y quién te metió? ¿O cómo entras en él? Mira, en realidad, pues yo estaba dándole vueltas a volver un poco al tema del fútbol, porque sí que es verdad que cuando dejé o me retiré, digamos, pues estuve unos años un poco alejado del día a día del fútbol, y me di cuenta, ¿no?, que en realidad, pues era una cosa que me gustaba mucho, que la echaban falta y quería volver, pero no de la forma, ¿no?, en la que estaba acostumbrado, ¿no?, ni la presión, ni los ritmos, ni la forma en la que yo había vivido el tema del fútbol. Así que, bueno, pues, con Ciencias de la Vida, había el proyecto este de diferentes entidades de Sabadell que habían, pues, recuperado para el uso ciudadano esta antigua caserna de la Guardia Civil, y curiosamente había, pues, unos chavales de hijos e hijas de la gente que estaba llevando este proyecto, pues jugando a fútbol allí, ¿no? Y entonces, pues, bueno, hablando, pues, ¿no?, comenté de si les interesaba el hecho de que yo pudiera llevar las sesiones y, pues, darle este enfoque un poco más pedagógico, digamos, al tema del fútbol, y ellos encantados, así que, mira, así empezamos y ha ido evolucionando el proyecto. ¿Qué edades tienen los chavales? Pues tienen entre 6 y 12 o 13 años. Y tú eres entrenador, ¿no?, coordinador. Sí, sí, yo estoy con los chavales dos días a la semana y hay otros entrenadores o formadores, digamos, que o colaboran los días que yo estoy o bien están a otro día. Y después, ¿se compite el fin de semana o tu idea acerca de si los niños deben competir a esas edades es diferente a la que igual se puede tener? Bueno, en realidad, ¿no?, es un proyecto que no está para nada enfocado al rendimiento, ¿no? Por lo tanto, intentamos, ¿no?, que cada niño y niña desenvolupe, ¿no?, o desarrolle, perdón, a sus capacidades, ¿no?, a su ritmo, digamos. No hay la presión, ¿no?, de que el domingo hay un partido importante, van a jugar los más hábiles o van a jugar los que tal, ¿no?, en realidad, pues cada niño y niña tiene su ritmo y el hecho de competir, ¿no?, yo creo que cada vez te obliga, ¿no?, a no tener en cuenta aspectos que son desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista importantes, ¿no?, de cuidar a los chavales. ¿Los equipos son mixtos? Sí, sí, pero bueno, en estas edades yo creo que en todos los clubes podrían ser mixtos, pero sí que es verdad que nosotros fomentamos o buscamos, ¿no?, el hecho de que tanto niños como niñas puedan participar y participen de manera igual. Es el hilo que tienes ahora mismo con el fútbol después de un tiempo en el que me imagino que, por ejemplo, cuando lo dejaste, porque lo dejaste muy joven, con 30 años, ¿no?, te retiraste. Sí, 30 y 31, ¿no?, no me acuerdo muy bien, pero sí, sí, sí. Y no recuerdo exactamente si fue por una lesión, por cansancio, no recuerdo la razón, o la que te lo tengo que preguntar. Pues mira, la verdad es que terminaba el contrato en Ámsterdam con el Ajax y la verdad ya estaba un poco cansado de vivir fuera, ¿no?, la rutina un poco de partidos, entrenamientos, así, y tenía como muchas cosas que me interesaban fuera del fútbol o más allá del fútbol y decidí dejarlo. ¿No te has arrepentido nunca de dejarlo con 30? No, 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 la verdad que también a esta edad te permite el cuerpo aún hacer muchas cosas físicas, digamos, ¿no?, que también me aprecian. Y ya te digo, y en realidad estaba cansado de las dinámicas del día a día y, al contrario, fue como un punto de alivio. O sea, te engañaría evidentemente, ¿eh? Y dices, ostras, y ahora no... O sea, llega un momento donde te llevas a saturar el fútbol. Quiero decir, igual si hubieses mirado de una manera diferente, que eso también te honra, porque igual la otra persona hubiese dicho, aguanta otros, no sé, 4 o 5 años, estabas en la élite, en el Ajax, hago dinero y después ya veo, pero tú tenías otro tipo de inquietudes. Bueno, es lo que te comento, ¿no? En realidad, lo que te estaba comentando, ¿no?, este punto de saturación, ¿no? O sea, si me dices, lo dejo dos años y luego vuelvo, pues mira, pues quizá te hubiera dicho que sí, ¿no? Pero en realidad, ¿no?, la dinámica esta que llevas desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no?, compitiendo, ¿no?, con esta tensión y voluntad de rendir al máximo, digamos, ¿no? Es, bueno, ¿no?, tiene... Yo considero que las cosas tienen que llenarte, ¿no? Si no te llenan, en realidad, no merece la pena continuar. ¿El proyecto en el que estás ahora mismo, por ejemplo, te llena? Sí, 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 la verdad es que estoy disfrutando mucho, aprendiendo muchísimo, la verdad que es una cosa, ¿no?, en la que parece que tú tienes un papel, ¿no?, de educador y en realidad, pues aprendes muchísimo y vamos conjuntamente, ¿no?, con todo el resto de compañeros, pues, ¿no?, analizando lo que pasa y cómo evolucionan, ¿no?, los elementos que tú vas introduciendo para que se gestionen diferente las cosas, ¿no?, y la verdad que estoy disfrutando mucho. Me apetece saber tu opinión acerca de, porque, al fin y al cabo, a mediados de los 90, tú tenías la edad que seguramente tienen ahora los chavales a los que entrenan, ¿no?, de 6, 8, 10, 12 años. ¿Se ha perdido un poquito el fútbol de calle? ¿Lo notas, por ejemplo, entrenando estos chavales o en tu entorno? Y, además, con lo que ha pasado durante esta semana, pues, ha vuelto igual a primer plano también el interés de los jóvenes en el fútbol. ¿Se ha perdido ese fútbol de calle, crees tú? Bueno, yo creo que, así, ¿no?, de entrada hay una limitación, ¿no?, que es que las ciudades han vuelto cada vez más hostiles al juego en la calle, ¿no? De hecho, ¿no?, te encuentras en cantidad de sitios donde, con cartelitos de no jugar a pelota, ¿no?, o sitios así, ¿no?, en los que, en realidad, cuando nosotros éramos pequeños, pues, en cualquier sitio, ¿no?, montamos una portería y estamos ahí jugando y respetando, digamos, también a los que había alrededor. Creo que tampoco se dan tantos conflictos, ¿no?, como para prohibir, ¿no?, el hecho de que los niños y niñas jueguen, ¿no? Pero las sensaciones de esto, ¿no?, que las ciudades cada vez, ¿no?, están menos atentas, ¿no?, al juego improvisado de los niños y pretenden, ¿no?, que con parques infantiles y con las atracciones, ¿no?, que se les coloquen, pues, disfruten y hagan lo que la gente promueve, ¿no?, y se deja poco, ¿no?, con poca capacidad para su libre juego, digamos, ¿no?, pero aún así, ¿no?, yo creo que, bueno, los chavales, ¿no?, buscan, ¿no?, espacios y más o menos, ¿no?, en realidad yo sigo viendo niños y niñas jugando en algunos espacios públicos, pero sí que es distinto, ¿no?, yo creo que sí que ha cambiado un poco. Ayer en el larguero, mi tocayo de nombre y apellido Álvaro Benito, que tuvo que dejar el fútbol por una grave lesión a finales de los 90, y que es comentarista de la cadena SER, nos decía, yo cuando entrenaba las categorías inferiores del Real Madrid, hace unos cuantos años, le preguntaba a los chavales, vosotros, ¿cuándo jugáis al fútbol? Y decían, no, cuando vinimos aquí a entrenar, y él recordaba que a finales de los 90, o a mediados de los 90, a primeros, mediados de los 90, cuando estaba en la cantera del Real Madrid creciendo con 15, 16, 17 años, jugaba en la calle, que es algo que se ha perdido, y que ahora seguramente… Sí, jugabas en todas partes, ¿no? Yo recuerdo el hecho este de ir siempre con un balón, y pues si tocaba entrenar, pues iba a entrenar, pero si no, pues estabas con unos compañeros de clase jugando en el parque o estabas, ¿no? Sí, sí, en realidad un poco sí que ha cambiado, y también, ¿no?, el hecho de videojuegos, ¿no?, han cambiado un poco los intereses también de los chavales. Pues es el hoy de Ulague Presas. Sabadell, 40 años, que dejó el fútbol hace 10, seguramente lo recuerdes de mediados de la década pasada, ¿no?, sino de la anterior, jugando al Barcelona, también en el Ajax de Ámsterdam. ¿Hoy por hoy ves mucho fútbol? ¿O…? ¿Perdón? ¿Hoy por hoy ves mucho fútbol en televisión? ¿Te interesa? No, la verdad… De la Champions, de la Liga… No, o sea, pero ni hoy ni nunca, o sea, ha sido más de jugar a fútbol que de seguir muchas ligas, muchos partidos, evidentemente, o sea, los partidos del Barça, que es en realidad el equipo con el que más me he identificado, pues sí que toda la vida lo he seguido, digamos, ¿no?, más directamente o indirectamente en función de las épocas, pero lo he ido siguiendo. Pero el resto de partidos nunca he tenido este interés. Por ejemplo, el Madrid-Betis, que se ha jugado hoy, ¿no le has prestado interés? Pero ya te digo, ni hoy ni cuando jugaba, ¿eh? O sea, que estás pendiente de los resultados, digamos, ¿no?, de ver cómo evoluciona la Liga y las competiciones, pero no es ver fútbol y estar pendiente de tácticas, jugadores, etcétera, etcétera. ¿Te has enterado de lo de la Superliga o lo has procurado? Sí, sí, sí. No, no, más o menos estoy al día de todo. ¿Te puedo preguntar tu opinión? Sí, pues la verdad es que me parece, ¿no?, como una evolución, digamos, ¿no?, a la dinámica que lleva el fútbol, ¿no?, pues de seguir, ¿no?, en esta lógica más de negocio que de deporte, ¿no? Creo que el deporte tiene una parte muy importante que está basada en el esfuerzo, en la sorpresa también, ¿no?, en la posibilidad, ¿no?, de que equipos con menos presupuestos puedan dar sorpresas, ¿no?, y en realidad esta Superliga estaba planteada, ¿no?, desde un punto de vista elitista, mucho, ¿no?, desde un punto de vista enfocado directamente al negocio, ¿no?, y así a seguir rendibilizando inversiones que se han hecho, que ahora mismo, ¿no?, hay varios clubes que tienen importantes deudas y que tienen la necesidad de buscar, pues, estas salidas, ¿no?, que les siga permitiendo, ¿no?, mantener este negocio, y todo tiene que ver con el deporte, que yo creo que lo importante es donde hay que volver, ¿no?, al deporte, a los hinchas, ¿no?, al fútbol de la gente, ¿no?, no al fútbol del espectador, del consumidor o de, ¿no?, o del dinero. Ulague Presas, seguro que le recordaréis, y hoy formando parte de este proyecto comunitario de Escuela de Fútbol en un antiguo cuartel de la Guardia Civil en Sabadell. ¿Dentro de cinco años te ves haciendo lo mismo? Uf, quiero decir, es que eres todavía tan joven, que tienes 40 años, uf, no piensas en ello. No pienso en ello, he vivido siempre mucho, ¿no?, muy al día a día, pero estoy disfrutando mucho y es un proyecto que realmente, pues, me interesa y le estoy dedicando mucho esfuerzo y mucha dedicación en el sentido de que me llena y me gusta, digamos, y voy siguiendo y quiero más y más y más, porque realmente veo que, ¿no?, con lo que planteas, ¿no?, este cambio de enfoque, de rendimiento a un punto de vista más pedagógico y de valores y de incorporar cosas, ¿no?, que te sirvan para el día a día y para la vida, pues, da resultados y los niños y niñas no solo aprenden a jugar a fútbol, sino que se llevan más cosas, ¿no?, y pues me parece muy interesante y con ganas de seguir evolucionando y creciendo con eso. Gracias por contarnos tu historia y por atender a la Cadena Ser. Un abrazo, Ulague. Un placer, un abrazo. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. Tenemos que ir a Tenerife para hablar de un asunto solidario y que en estos tiempos donde parece que ciertos discursos de odio y donde parece que se intenta criminalizar al inmigrante es más importante que nunca ser empático y que con todos aquellos que ejercen la tolerancia y la solidaridad que se escuchen sus propuestas. Y enseguida nos vamos a Tenerife con Manu Gaswani y con un protagonista al respecto. Pero antes, un par de conexiones, una más Héctor González. Hola, con la portada del diario, es que ya tenemos calentita. Eso es, recién salida del horno. La foto es buenísima. La pugna del partido entre Emerson y Vinicius. El titular paso atrás. El Madrid se queda sin remate y pone en riesgo sus opciones en la liga. Hazard jugó los últimos 13 minutos y ya mirando la jornada de mañana en la parte superior un Atleti de lujo. Simeone recupera a Luis Suárez, yo a Félix y Lemar para el crucial encuentro de San Mamés. Mañana, ida de semifinales de la Liga de Campeones Femenina entre el Barça y el Paris Saint-Germain, lo va a contar Raúl González. Hola, Raúl. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Y con qué novedades en una cita tan importante, porque recordemos que busca su segunda final de Liga de Campeones, el Barcelona. En dos temporadas, Álvaro. Ya lo consiguió en el 2019. Luis Cortés va con todo, pero tiene las bajas de Patri Jarro, de Andrea Falcón y tampoco estará la nigeriana Ochoala, una de las referentes en ataque. Pero la sensación que hay aquí en Barcelona es que este es el año Álvaro. Es un Barça dominador que en la Liga lleva 24 de 24, 125 goles a favor, solo 5 en contra. Y el paso siguiente es ahora dominar en Europa. Hasta el momento, la competición del Barça es brillante, solo lleva una derrota contra el City en la huerta de los cuartos de final. No tuvo importancia, porque el equipo ya traía un 3-0 de la ida. Y para mañana esperan marcar. Sobre todo ese es el gran objetivo que ha dicho Luis Cortés, que saben que los goles fuera de casa van a ser fundamentales en esta eliminatoria, porque el PSG es un equipazo, viene de cargarse en cuartos de final al Lyon, que ha sido el gran dominador del fútbol europeo con cinco Champions consecutivas. Además, el PSG es el líder en la Liga francesa, es un bloque muy compacto, tiene jugadores muy rápidos arriba, sobre todo la francesa, la delantera Catoto. Así que el Barça sabe que mañana le va a tocar sufrir por momentos, pero están con la moral muy alta y esperan que este año, sí, vuelvan a la final de la Champions y, ¿por qué no?, ganar esa primera Copa de Europa en la historia del Barça. Vamos a la cuarta semifinal en cinco años y, como decía Raúl, busca la segunda final de Liga de Campeones, mañana partido día de semifinales en el Paris Saint-Germain, dos de los mejores equipos femeninos de fútbol que hay en el mundo, Barcelona y Paris Saint-Germain. Un abrazo, Raúl, hasta mañana. Un abrazo, la verdad es que es un partidazo sobre el papel. Yo veo, base en forma a Sissipas, que Rafa está con más continuidad en el juego, más seguridad. Rafa está jugando a ratos muy bien, pero en otros momentos tiene fallos, el servicio no le funciona todavía como quisiera, pero bueno, ya ha jugado un buen partido con Carreña, le ha ganado 6-3-2, con que también acepto que Sissipas ha ganado a Siner 6-3-6 y Siner es un enemigo muy importante porque es una de las grandes promesas del tenis mundial. Así que vamos a ver mañana lo que pasa. Sissipas puede partir de favorito, pero a la hora no es fácil ganarle y menos en el trofeo con De Godó, que es su casa, que ya ni sabe las veces que ha ganado, así que una más, yo creo que le va a gustar y la voy a intentar. Ha ganado 11 veces allí, busca la duodécima, solo hay cuatro tenistas que han ganado a Rafa Nadal en el Godó. 2003, Alex Correcha, 2014, Nico Almagro, 2015, Fabio Fognini y 2019, Dominic Thiem. En ningún caso en la final. Ha llegado a 11 finales, ha ganado a las 11, mañana la duodécima final frente a Sissipas. Con lo cual, para ti, Zubi, ¿mañana favorito Sissipas? En principio sí, en principio yo lo estoy viendo muy bien a Sissipas, en ese torneo, estuvo muy bien en Monte Carlo, estuvo muy bien en Australia y por lo tanto, lleva una temporada importante. Es cierto que no se lesionó en Australia como le pasó a Rafa, que luego tuvo que parar y eso pues le ha hecho perder la forma que tenía cuando llegó allí. Pero, bueno, el ser favorito no significa que tenga que ganar. La Rafa mañana puede apretar un poquito las trabijas, jugar un poquito mejor, sacar sobre todo, no cometer dobles faltas, sacar con mucha potencia y ponérselo complicado a Sissipas, que corre mucho, que es rapidísimo, que tiene un revés fantástico y que sabe jugar muy bien al tenis. Pero, bueno, yo le doy favoritos a Sissipas, lo cual significa que puede ganar. Un abrazo, Zubi. Buenas noches. Está por ahí nuestro jefe de deportes de Radio Club Tenerife, Manoj Daswani. Hola, Manoj. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas. Y enseguida saludamos a un protagonista que tiene que ver con los MENAS. MENAS es un acrónimo que se usa con frecuencia en España para referirse a los menores extranjeros no acompañados, tutelados por las autoridades públicas al no tener un adulto de referencia en el país. Hay MENAS en toda España, en todas las regiones, también en las Islas Canarias. Y hace unos días te escuchaba en tu local, Manoj, que hablabas con Samuel Núñez, que está banderando una iniciativa solidaria para conseguir botas, para conseguir material deportivo, para unos MENAS que están en un centro con el que él colabora. Cuéntanos la historia. Mano. Efectivamente, se pone en contacto con nosotros, Samuel, que es oyente de Radio Club Tenerife, se pone en contacto para contarnos cuáles son los sueños descalzos de estos menores no acompañados que han llegado en Cayuco desde distintos países de África hasta Tenerife. Nos cuenta que efectivamente le gusta mucho a estos menores, a estos niños, el fútbol, que sus ídolos son Cristiano, Ronaldo, Messi, Mané, Iñaki, Williams, por motivos obvios, que quieren ser futbolistas pero que no tienen botas y se puso en contacto con nosotros porque justamente los gastos a los que puede llegar la ONG que se ocupa de ellos pues pueden ser los más prioritarios, el alimento diario y el cuidado, pero no ese sueño de fútbol, no para cubrir ese sueño de fútbol llega el dinero que tienen y justamente la ola de generosidad, la ola de solidaridad que se ha despertado a través de las ondas de Radio Club Tenerife ha sido monumental y se está empezando a cubrir ese sueño, se está empezando a cubrir esa necesidad de hacer deporte, esa terapia que precisan los menores, los menas que están en Tenerife para ser un poquito más felices y para ser un poquito más llevadera su experiencia aquí en las Islas Canarias. La mayoría de ellos llegaron en Cayuco como dice Manoj, son menas y llegaron desde zonas deprimidas de África o en situaciones complicadas como Gambia, como Mali o como Senegal. Samuel Núñez, buenas noches. Hola, buenas noches. Acabas de salir de trabajar ahora, ¿no? Hace un ratito. Justo, justo llegando a Carson. Justo, perfecto entonces para atender a Carrusel. Tú te pones en contacto con Manoj porque, claro, estás con este grupo de menores no acompañados, de estos menas que llegaron en Cayuco y ves que su gran ilusión es la de jugar al fútbol, de tener material que no lo tienen. Sí, 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 desde el primer día que tuve contacto con ellos me di cuenta de la importancia que tenía para ellos el fútbol, lo que significaba jugar una pachanga, improvisar allí un partidillo en la plaza del pueblo y eso, me doy cuenta de lo que podemos conseguir, ¿no? Con un poco de movimiento llamando a la solidaridad del pueblo tinerfeño, pues en pocos días, en pocos días conseguimos material de sobra para el fútbol porque eso, yo, yo en principio quería ayudar a mis 35 chicos pero he visto que vamos, que esto puede llegar a más, ¿no? Que hay mucha gente dispuesta a ayudar y que ha sido un éxito, un éxito. En el centro, que si te parece no vamos a decir el nombre del centro, pero bueno, es un centro de la isla de Tenerife, ¿con cuántos trabajas? ¿con cuántos menas? ¿son 35 o 40 los que les ayudas? Sí, 35, ahora mismo son 35. 35 más o menos. ¿Y de dónde llegan? O sea, la procedencia es África, ¿no? Fundamentalmente. Sí, África, techo y safariana, ¿no? Mali, Senegal y Gambia, principalmente. ¿Alguno hablo a castellano? Cuando llegaba me imagino que no, ¿no? Sí, sí, se hablaba en castellano. Bueno, sí, sí, hay alguno, ¿no? El reggaetón es universal y el fútbol también les ayuda mucho a aprender, ¿no? Son fans de Messi, de Cristiano, ¿no? De jugadores de la liga española y eso yo creo que también les ayuda. ¿Qué edad tienen, más o menos, sobre todo? Bueno, entre 14 y 17. 14 y 17 años y hay muchos de ellos que llevan tiempo ya, o sea, que llegaron hace tiempo, me imagino que llegaron sin sus padres, que llegaron en Cayuco, ¿cuál es la media de tiempo que llevan aquí en ese centro? Esos menas. Bueno, depende mucho de la situación de cada uno, pero a partir de octubre fue cuando tuvo lugar el repunte, ¿no? De llegadas y eso, hay muchos que llegaron en ese momento y otros que han llegado pues en 2000, este año, 2021. O sea, que hay algunos que llevan prácticamente un año. Sí, prácticamente, sí, sí. La mejor manera que tienen de intentar adaptarse a una sociedad que no conoce, más allá de que chapurreen algunas palabras en castellano gracias al reguetón que es universal, como dices, o por Messi, por Cristiano, por algunos futbolistas de la Liga Española, creo, es a través del fútbol. Con lo cual, tú eso lo viste desde el principio, ¿no? Que era la manera para que se intentaran integrar de inicio en una sociedad que no conocen de nadie, además, siendo menores de edad. Exacto, exacto, desde el primer día, no te digo, ellos llegaron y yo vi, o viví, vamos, en mis carnes cómo llegaban, eso, con camisetas, con ahí, con el Messi pintado de aquella manera y me di cuenta, ¿no? de qué significaba eso, cuando salí con ellos y vi, pues que improvisaban una panchanga en un momento y que te pedían más, ¿no? Y que además eran muy buenos, ¿no? Que uno que ha jugado a fútbol los ve y dice, tienen cualidades y calidad de sobra, de sobra, sí, sí. ¿Habéis intentado inscribirlos en algún equipo? ¿O no se puede? Eso, vamos, a largo plazo, ahora mismo, con el COVID, todo, todo, es más difícil, pero sé que existen unas trabas burocráticas a las que los españoles ya están más acostumbrados que vamos, que a día de hoy ni nos planteamos. He hablado con varios equipos que sí aceptan, ¿no? Que los chicos vayan a entrenar de manera, bueno, informal y sin competir, obviamente, pero ya pensamos en los proyectos, te digo, después de ver la movilización ciudadana con la donación de votas, pues, ¿por qué no organizar partidillas amistosos con clubes, formar un equipito, ahí, informar, ir a, ¿no?, movilizar eso para que la gente los conozca, porque es que es eso, yo soy bien afortunado de haberme conocido y invito a toda esa gente, incluso a aquellos que, ¿no?, que sufren ese miedo o que caen en esos estereotipos, esos prejuicios, yo invito a venir, a conocerles, a conocer su experiencia, a conocer por qué están aquí y qué buscan, que al fin y al cabo son chicos como los nacionales y tienen las mismas inquietudes muchas veces, en este caso el fútbol, ¿no? En este caso el fútbol como una manera para enterrarse en una sociedad que, insisto, no conocen. Tú, claro, ¿qué años tienes, Samuel? 21. Tú tienes 21 años y, no sé, aparte estudias, trabajas, colaboras con este centro, ¿cómo, cómo, o sea, en qué momento te llama, porque casos como, por ejemplo, el tuyo y que hay muchísimos más en España, a mí me parece que son los que hay que poner en valor, ¿no? Lo decía justo en la intro de todo esto, en unos momentos en los que parece que los mensajes de odio, de criminalizar a los inmigrantes alzan la voz, bueno, pues, alcemos la voz de gente como tú donde se promueve la tolerancia o la solidaridad. Y me das mucha envidia. La verdad es que a veces pienso, pues yo también debería hacer lo mismo, la verdad. Y seguramente muchos de nuestros oyentes estén pensando lo mismo. ¿A ti cómo te llama ese sentimiento de solidaridad? ¿Cuándo decides dar ese paso de ayudar a la gente? ¿Qué más lo necesita? Porque esta gente huye de la miseria. De la más absoluta de las miserias. Que eso sale, ¿no? Eso no se esfuerza. Supongo que somos muchos. De verdad que yo pienso que hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo, ¿no? Pues yo, yo lo he vivido, ¿no? Que en un momento quieres ayudar y no sabes cómo. Entonces, estos llamamientos, pues tú ahora mismo que dices que te gustaría hacerlo, lo estás haciendo. Estamos haciendo pues esta llamada que puede escucharla la gente que pierda ese miedo, que no se deje llevar, ¿no? Por las noticias que en muchas ocasiones son falsas, por los datos, por las malas experiencias, sobre todo. No sé, yo creo que de verdad estos días hay que darle valor a eso, ¿no? Más allá del distanciamiento, el odio, el enfrentamiento, vamos a hacer proyectos, ¿no? A hechos, a sonrisas, a no sé, a los aportidos, a la emoción de un partido de fútbol, a no sé, a esa unión que hace trabajo comunitario que hay por hacer. No sé. Me imagino que habrás hablado con el poco español que conozcan o a través de algún intérprete, me imagino que sabrán sobre todo francés, ¿no? Depende de la zona de África donde lleguen estos menas. sus historias al llegar. Imagino que tú sabrás muchas de esas historias. ¿Cómo llegan? ¿En qué condiciones? ¿Y cómo es por lo general? El oyente de Carrosel que ahora te está escuchando desde otras muchas zonas de España o que se lo ponga después en el podcast, ¿cómo llegan estas personas? a las páginas? Es que siempre tendremos mucho a homogenizar, a verlos como todos la misma historia. Y realmente depende, depende muchísimo de las condiciones de cada uno, del país, del momento, pero desde luego que son para escuchar porque nos enriquecen mucho, porque uno cuando escucha esas historias también también aprende a valorar las cosas que tiene en su día a día, pues te remueven de todo lo que tenemos ahí dentro, pero en ningún caso sientes pena ni no, te dan ganas de ayudarle y de conseguir lo máximo que puedas mientras estés con esa persona. es lo que te hablo de en mi experiencia, ¿no? Que a mí lo que me sale es eso, ayudarles y jodín, pues si han tenido que pasar por ahí, desgraciadamente, pues que menos, ¿no? Que nosotros tenderles la mano, ¿no? Con la ayuda que podemos. Manoc, voy a cerrar contigo, insisto que todo viene a raíz de esa llamada de Samuel a Manoc, a nuestro jefe de deportes en Radio Club Tenerife, que, bueno, lo publicitó en su local y ha generado una gran nola de solidaridad en la isla de Tenerife. Enseguida te doy paso, Manoc, pero este es el mensaje que nos han dejado estas personas, estos menas a los que ayuda el centro en el que está Samuel Núñez. Nos vamos a jugar fútbol, venga, viva el Sporting, praide, praide, nosotros te quiero mucho, gracias por las camisetas, nos vamos ahora, a la hora. Gracias a todos los materiales, a todas las personas, me gusta mucho, gracias. ¡Bravo! Manoc, para todos aquellos que quieran seguir colaborando, lo pueden hacer, ¿no? También lo vamos a poner ahora a través de las redes de Carrusel, que hay un número de teléfono. Efectivamente, sí, hay un teléfono de WhatsApp, el de Samuel, que además está publicitado a través de la página web de la cadena CER, a través de Twitter, ahora mismo estamos publicando ese reportaje, los sueños descalzos en el que se puede ayudar a golpe de clic, a golpe de mensaje de WhatsApp, se puede ayudar, se puede enviar una bota, se puede enviar una camiseta que esté en desuso para que puedan utilizarlas estas personas, a mí la verdad es que se me revuelven las tripas, ¿no? Cuando se escuchan determinados mensajes de odio, cuando se les llama menas, ¿no? Porque son personas, hemos escuchado sus voces, hemos escuchado sus historias, cómo llegan y cómo están creciendo y cómo están buscando un futuro mejor aquí en Tenerife. Así que agradecidos de haber podido ayudar, pero sobre todo, Álvaro, agradecidos de que a través de Carrusel, a través de la cadena CER, haya podido sonar la historia de estos chicos que buscan un futuro mejor y la historia de Samuel, que es un ejemplo para todos. Samuel, pues nada, que sigamos ayudando a estas personas, que yo creo que es lo fundamental, que huyen de la miseria y que la solidaridad está ahí y la tolerancia también y que sigan jugando muchos partidos de fútbol y que se integren en la sociedad, que es lo realmente importante. Seguro que sí, muchísimas gracias por todo. Un abrazo, Samuel, que trabaja con estos menores y Manoj, gracias por enseñarnos la historia. Hasta la próxima. Muy bien, un abrazo muy fuerte, Álvaro. Adiós, como se escucha ahí de fondo a través de, como decimos nosotros, está por aquí José Palacio otra vez. Hola José, muy buenas. Hola de nuevo. Nosotros el tie line, que es una manera que tenemos para que se escuche bien y parecía que estaba en Gran Vía y con ese ruido de grillos ahí en Canarias, seguramente en una temperatura más elevada que ahora mismo. Sí, con una hora menos y con una temperatura mucho mejor. Nos encanta Madrid, pero en Canarias tampoco se estaría bien. Tenemos todas las puertas y ventanas abiertas de los estudios y de la redacción de la cadena CER y hace un frío del carajo en el centro de Madrid. Sí, llevamos como unas cuantas semanas lloviendo bastante en Madrid, que tampoco es demasiado habitual. ¿Nos hemos dejado algo en el tintero? Bueno, vamos a recordar la segunda división, la jornada número 36, que ayer empezó con ese Zaragoza 0, Sporting de Gijón 0. Hoy se han jugado cuatro partidos, Logroñés 0, Cartagena 1, Málaga 0, Fuenlabrada 1, Español 4, Las Palmas 0. Como tú decías, está lanzado el conjunto españolista que es líder de la categoría, que le faltan solo ocho puntos para subir a primera división. Así que está, como decía, alguna reacción casi mejor que el año pasado. Con estos puntos que el año pasado ya se hubiera salvado. Y el último partido que nos ha dejado el día de hoy, el Ponferraína 2, Lugo 0. Para mañana tenemos a las dos de la tarde el Oviedo Girona, a las cuatro Mirandés Almería, seis y cuarto al Corcón Leganés y a las ocho y media de la tarde el Tenerife Castellón. Para el lunes quedará a las siete de la tarde, partido con Morbo, Rayo Vallecano, Alboacete. Veremos si vuelve Sosulia a Vallecas y veremos cómo le reciben porque el año pasado fue ese partido la temporada pasada el que se tuvo que suspender por los gritos contra el jugador ucraniano y se tuvo que retomar después de la pandemia, que fue el primer partido justo después de la pandemia. No va a haber público, obviamente. No va a haber público pero se espera recibimiento. Y además tendremos el lunes a las nueve de la noche el Sabadell, Mallorca. Mañana también tenemos en la Copa de la Liga Inglesa la final de la Carabao Cup a las cinco y media de la tarde Manchester City, Tottenham. Ocho mil espectadores en la grada de Wembley. Va poco a poco aumentando... Allí están en otra situación. Sí, oí contaba los compañeros informativos, creo que ya es la mitad de la población el 50% de Reino Unido al menos con una dosis de la vacuna. Por cierto, mañana puede ser campeón de un título con el Tottenham que llega muchísimos años un entrenador que lleva dos partidos como profesional que es Ryan Mason que es el hombre que sustituyó a Joseph Mourinho. ¿No se le computa este título a Mourinho entonces? No, no. Llegas a la final pero no la has ganado. Entonces, no es título de Mourinho y Mason que tiene una historia curiosa porque tuvo que dejar el fútbol por un choque en un saque de esquina que fue a rematar sufrió una conmoción tremenda porque llegó un golpe espectacular en la cabeza se retiró del fútbol ha estado entrenando las categorías inferiores del Tottenham y mañana puede ganar su primer título ante el City de Pep Guardiola. Te recato otro resultado del fútbol internacional y es la derrota del Bayern de Múnich 2-1 ante el Main 0-5 podía ser campeón en el Bayern hoy si ganaba pero la verdad es que ha estado muy bien el equipo de Maguncia se ha puesto 2-0 y en el minuto 93 y medio ha marcado un tal Robert Lewandowski 36 goles en Bundesliga hoy volvía va a ser bota de oro y es que ha salvado su equipo de quedar con la portería cero de no marcar gol desde el 9 de febrero de 2020 no está mal desde ese día lleva marcando al menos un gol el Bayern de Múnich qué pedazo delantero y la enhorabuena a Chisco Muñoz y al Watford que ya es nuevo equipo de Premier League han ganado 1-0 al Millwall y Chisco Muñoz con 4 meses entrenando al Watford lo ha subido a primera división y ahí está también otro español Kiko Femenía gracias José Paracio a Héctor González a Paco Hernández que han estado en la producción de este último tramo de Carlos el Deportivo y obviamente a Raúl Roldán a nuestro banquero que está ahí al frente de los mandos técnicos con nuestra Marta es Galán Marta Galán Marta Galán ahí estamos se me has apuntado ahora si le he callado sí pero no has estado ahí tú mamón que te conozco mañana más Carlos el a partir de las 2 de la tarde que pases una feliz noche adiós chau